TV, HB, Red Nacional, Noticia de Último Momento. Autonomías indígenas, así que está previsto llevar adelante esta reunión. La Secretaría Técnica la tiene el Vice Ministerio de Autonomías, con un único tema que tiene que ver con los avances con relación al Censo de Población y Vivienda, que ya tiene un importante avance, y eso es precisamente lo que se va a ir abordando en esta reunión. ¿Se ha conocido que también el gobernador Luis Fernando Camacho podría participar de esta reunión del Consejo Autonómico? Mire, yo la información que tengo hasta ahora, porque eso lo está llevando adelante en detalle la Secretaría Técnica, que es el Vice Ministerio de Autonomías, la información que nosotros tenemos se ha descursado a las invitaciones, a todos los miembros integrantes, a las gobernaciones, alcaldías, para que puedan participar, y el sistema asociativo, las autonomías indígenas, como les había mencionado, y todavía están confirmando la participación durante el transcurso de la tarde, están recibiendo ya la confirmación de su asistencia, así que todavía no tenemos ese dato. Se ha invitado a todos, efectivamente, de manera general, como siempre se hacen estas convocatorias, y ya tendremos esta reunión el día de mañana. ¿Es legal de que asiste el gobernador? Mire, se ha hecho la invitación, no tengo más detalles, ¿no? Se está recibiendo las confirmaciones, así que eso vamos a conocerlo también en las siguientes horas. Vice Ministra, en materia económica se ha planteado el uso de Yuan para algunas transacciones, que está siendo ya un poco ampliada por algunos países también del continente. ¿Cómo anda el gobierno en este sentido? También ha sido una de las propuestas que tenemos del presidente en el marco de su visita al Mercosur. Lo que ha señalado el presidente en el marco de la visita al Mercosur, en el marco de su visita a este evento, y es importante aclararlo, es reducir la dependencia del dólar y diversificarnos precisamente en otras opciones. Ustedes saben que eso es lo que se ha planteado para ser concretos, pero también ya en varios encuentros con medios de comunicación con ustedes mismos, el presidente ha hablado del Yuan, pero como una alternativa, no se ha hablado del reemplazo, que ese no es el escenario, sino diversificarnos, y ha planteado precisamente el Yuan como una alternativa más, porque ya se están haciendo transacciones en el mundo, incluso acá, por el reporte que hemos ido viendo. Entonces, ese es el escenario que se está viendo, reducir la dependencia, es lo que se ha señalado, y diversificarnos, y ahí se tiene a China también como una opción, y el Yuan es una alternativa. Eso lo dejo en reiteradas oportunidades y en contacto con los medios de comunicación, y siempre es bueno aclarar este escenario, no estamos hablando del reemplazo, sino de alternativas que se necesitan en el marco de esta construcción de la nueva arquitectura financiera que se tiene en el mundo, y lo que estamos viviendo precisamente con las opciones también, y ese mundo multipolar al que se está apuntando, con ya sea de los grupos, hablar como bloques, como Mercosur, como los RIS, como el horizonte al que Bolivia también está enfocándose, hablar del ALBA y hablar precisamente de estos escenarios, que al final lo que buscan es precisamente esa nueva arquitectura financiera mundial. ¿Cuál es el gobierno ante las acusaciones de Evo Morales de que hay aval desde el gobierno para la exportación de droga al exterior? Bueno, ya lo ha señalado el Ministerio de Gobierno, nosotros tenemos una política de lucha contra el narcotráfico, y eso lo vamos a seguir manteniendo, eso lo ha señalado desde el Ministerio de Gobierno, nosotros vamos a seguir en ese trabajo, no vamos a ingresar a ese tipo de debates, lo que sí vamos a hacer es informar siempre al pueblo boliviano que nosotros como gobierno vamos a seguir en la lucha incansable de la lucha contra el narcotráfico. Toda denuncia que se tenga, como lo ha dicho el Vice Ministro Mamani en su momento, tiene que presentarse en el escenario como corresponde, ante la instancia, las pruebas, porque nosotros estamos con esa lucha firme, nacional e internacional, de seguir en ese trabajo de lucha contra el narcotráfico, y vamos a ser implacables en esa tarea, y es una instrucción que nos ha dado siempre nuestro presidente, así que estamos enmarcados en ese escenario. ¿Puede asumir alguna acción contra Evo Morales por estas calumnias? No, yo creo que lo que corresponde acá, le decía, nosotros tenemos un objetivo, tenemos una misión, y es responder al pueblo boliviano. Y si hay denuncias que se tienen que llevar adelante, pues que se las tiene que llevar en el escenario que corresponde, que es al Ministro Público, que es la justicia. En tanto, nosotros nos mantenemos siempre firmes en aquello que hemos mencionado, ¿no?, la lucha contra el narcotráfico, y eso está en la cabeza del Ministerio de Gobierno. ¿Y si mismo, por favor, mañana a qué hora el gobierno de la mañana hace el gobierno de la mañana? Son horas de la mañana, todavía no tengo exactamente la hora, pero sí ya está previsto y se está organizando. ¿Se han estado confirmando las diferentes autoridades ya para participar de la misma? Sí, están en este momento confirmando todavía, y vamos a tener, me imagino, que al finalizar la jornada la lista oficial. ¿Habría algún impedimento que participe el gobernador Camacho? Bueno, yo no estoy viendo la organización, eso es lo que la Secretaría Técnica está revisando, pero la invitación se ha hecho como todas las invitaciones se han realizado en las anteriores reuniones del Consejo Nacional de Autonomía. ¿Qué significa? Bueno, está empezando ya el presidente el día de mañana, ya con una agenda fuerte que tiene para el Departamento de la Paz, hay inversiones, hay obras. Hoy en el gabinete también hemos visto algunos temas y regalos, que si vale el término, a nuestro pueblo paseño. Hemos ido viendo algunos proyectos para el Departamento de la Paz, así que su agenda comienza inmediatamente al día de mañana, ya visitando cada uno de los municipios, porque estamos pues de aniversario. Dice Ministro, una aclaración más, por favor, desde el punto de vista legal y también más operativo, ¿es factible la presencia del gobernador cruceño que está en Chonchocó en una reunión del Consejo de Autonomías? Mire, yo no le podría responder ahorita porque no estoy organizando el tema. Hay una Secretaría Técnica que corresponde al Viceministerio de Autonomías. ¿Qué sí le puedo decir? ¿Qué se está llevando adelante, las invitaciones y todo lo que se viene organizando con relación a una nueva reunión del Consejo de Autonomías, como se ha llevado adelante en las versiones anteriores? Esta es la décima cuarta reunión del Consejo Nacional y el tema que se va a abordar es el censo, es lo que yo les puedo informar. Ya la Secretaría Técnica pues va a conocer los detalles. En este momento yo tenía el reporte de que estaban empezando a confirmar ya las autoridades que van a participar. Entonces es lo que yo podría decirles sobre este tema. ¿Realmente será factible de esa ministra? Pero es que no lo estoy viendo en este momento. La reunión está convocada y ya la parte técnica es la que está nos decepcionando y viendo también cómo está compuesta también la misma normativa del reglamento que tiene dentro de la conformación del Consejo. Ministro, la autoridad del Ejecutivo ya se ha expresado al respecto, pero insiste en la Asamblea Legislativa en cuestionar este tema de las supuestas toneladas. Algunos hablan de 17, otros hablan de 13. Por fin, ¿cuál es la postura del gobierno? ¿Se debe investigar? Porque dicen que debería investigarse ya el piso por parte de la Fiscalía. ¿Podemos reiterar la posición del Ejecutivo? Por favor, dicen. Toda denuncia se tiene que investigar y siempre lo ha hecho el Ejecutivo desde las competencias y las facultades que tiene. Nosotros hemos señalado, no estamos encumbriendo ni existe ninguna protección hacia el narcotráfico. La lucha es constante y lo vamos a seguir manteniendo. Se tienen que realizar las investigaciones, las denuncias, existen las instancias. Somos un Estado que tiene también independencia en los órganos del Estado y precisamente ese es el escenario. Cuando se ha tenido el informe oficial y la denuncia también sobre lo que ha ocurrido en el aeropuerto de Viruviru, se están haciendo las investigaciones. Hay personas que han sido detenidas en el marco de las investigaciones que sigue la Fiscalía en lo que se refiere a Viruviru. Ahora ya ha dado una respuesta el Ministerio de Gobierno, se ha emitido un pronunciamiento. Este es un trabajo que se está llevando adelante de dos años. Eso lo he visto por los medios de comunicación de Neuropol, pero nuestro gobierno está firme en la lucha contra el narcotráfico. Entonces todo lo que se tenga en el escenario y en el denuncia se tiene que investigar sin duda alguna. Se está haciendo un manejo sesgado de esta información con otros intereses. Toda vez que se hablaba de que de Bolivia salieron los 17 toneladas, cuando un informe de Europol señala lo contrario, que ha sido de toda Sudamérica y no precisamente de Bolivia. Hemos visto ese informe a través de los mismos medios de comunicación que habla de la región, de un estudio de dos años. Pero lo que sí le voy a decir, nuestro compromiso firme de lucha contra el narcotráfico, y esa es la instrucción que se tiene y el Ministerio de Gobierno, que es la cabeza que tiene que llevar adelante, tiene la tarea junto a la FELGENE de llevar adelante ese trabajo. Se tendrá que investigar, se tendrá que seguir con las mismas y colaborar en lo que corresponde con las investigaciones. Sin duda alguna, pero nosotros no vamos a permitir que se lleve a actos de corrupción y actos de narcotráfico en nuestro gobierno. Pero corresponde sostener que Bolivia ya no es solamente un país de tránsito, sino un país que está exportando drogas. Mire, yo no le podría decir no es mi cartera de Estado. Sí le he dicho lo que corresponde. El pronunciamiento oficial ha sido del Ministerio de Gobierno, que es la cartera de Estado que tiene tuición sobre este tema, y ya lo ha hecho de manera oficial esta mañana en una conferencia de paz. Señor Ministra, ¿hay un proyecto de ley que envía el Ejecutivo al Legislativo para establecer efectos jurídicos de la censura? ¿Hay o no hay prioridad para que se trate de este tema, por favor? Teniendo en cuenta lo que ha sucedido último para el Ministro de Gobierno, por favor. Bueno, eso está en la Asamblea Legislativa, como muchas otras normativas. Hemos visto que hoy se ha aprobado una que tiene que ver con las carreteras y las vías para el Departamento de la Paz. Eso no nos complace. Hay muchos temas que tendrán que abordarse, pero es una agenda que tiene la Asamblea Legislativa. Nosotros en lo personal, si me preguntan, a mí me preocupa mucho el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales hacia la niñez. Tenemos las modificaciones a la Ley 348, tenemos el refuerzo para la lucha contra la corrupción. Entonces hay muchas normativas que tienen que ser aprobadas y nosotros esperamos de manera responsable que nuestros asambleístas vayan agendando, porque hay que responder con trabajo a nuestra población. En el tema de las conjeturas que ha creado el tema de interpelaciones, censura a lo último, ¿no sería bueno darle celeridad y acabar con ello? Es una tarea que tiene que hacer la Asamblea, por eso le digo, si me pregunten lo personal, a mí me preocupan estos temas, pero es parte de la agenda que tiene nuestra Asamblea Legislativa. Muchas gracias. ¿Es fecha para el CABINTO que ha convocado el Pacto de Unidad? No, todavía no, no conocemos todavía ninguna fecha. No, bueno, ha salido de un pronunciamiento de las organizaciones, ¿no? Tendrá la cabeza precisamente de las organizaciones. Se ha revelado que Evo Morales habría pedido, o habría instruido a Juan Carlos Buarachi que pida la renuncia el 2019. ¿Cómo analiza esto el gobierno? ¿Se está poniendo en duda incluso el caso golpe de Estado? ¿Está pidiendo a Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho su liberación? Más bien sobre eso último que me dice, más allá de que se pida, no se pida, que se haya generado aquello, creo que no tenemos que perder el horizonte en lo que ha ocurrido en nuestro país. Y lo que ha ocurrido en nuestro país es un golpe de Estado porque ya se tenía la... Ustedes recuerden, estaban como periodistas y yo les decía lo mismo en una entrevista que tenía hace instantes. El 8 de noviembre ya había un motín que empezó en el autope en Cochabamba. Luego se ha empezado a desencadenar una serie de sucesos. La renuncia que es por horas que surge del señor Calimán. Y luego recién viene el tema de la central obrera boliviana. Y eso yo les estoy diciendo en el orden cronológico porque yo también estaba en cobertura. Pero al margen de todo aquello, lo que acá no se puede ocultar es que aquí se han tenido 36 muertes, que acá hemos vivido, no se ha respetado la sucesión constitucional, no se ha respetado la normativa vigente a partir de esta autoproclamación porque no correspondía que vaya la bancada minoritaria, la que tenía menos representación en la Asamblea Legislativa. Se han emitido normativas, se han emitido decretos. El decreto de la muerte, tenemos 36 muertes, graves violaciones a los derechos humanos. ¿Quién le va a responder por las 36 personas que hoy no están acá con su familia? Tenemos más de mil detenidos, tenemos perseguidos en ese periodo. Entonces, esta es una etapa que no podemos olvidarla. Acá ha ocurrido un golpe de Estado. Acá lo que ha ocurrido es graves violaciones a los derechos humanos. No se ha respetado la sucesión constitucional. Aquí ha existido una interrupción del orden constitucional. Entonces, eso es lo que se está investigando. Acá ha llegado un grupo de expertos independientes. Ha tenido contacto con las familias. Esto es dentro de un proceso democrático para nada. Aquí ha existido un golpe de Estado y eso no está en duda. Lo otro, pues, se tendrá que llevar adelante. Se evaluará. Se tendrán sus posesiones. Yo no me estoy pronunciando sobre ello. Pero acá no puede quedar duda de que aquí existió una interrupción al orden constitucional, al orden democrático. Y a raíz de esas determinaciones hemos tenido un país que estaba con las Fuerzas Armadas, con las tanquetas, con el operativo que ha determinado el decreto de la muerte y se empezó a reprimir al pueblo boliviano. No tenía libertad de expresión. Yo como periodista, recuerden ustedes, había un decreto que han tenido que retroceder. No podíamos expresarnos en los medios de comunicación. Y además hemos tenido más de mil detenidos perseguidos sin el mínimo respeto al debido proceso. Eso está vigente, eso está pendiente en nuestro país. Y lo que dice el GIEI también es memoria, verdad, justicia y reparación. Así que no podría estar en duda. Lo que tenemos que hacer es precisamente trabajar en aquello. Y el país está buscando justicia. Las 36 personas y todas las víctimas están buscando justicia. Y estamos en ese proceso. ¿Cómo se van a generar en tu golpe, como dice la oposición? Pero, ¿cómo se van a generar aquellos escenarios? Hemos vivido lo que hemos vivido acá los bolivianos. Aquí lo que ha ocurrido es una interrupción al proceso democrático, al orden constitucional y ha desencadenado en todo lo que hemos vivido. Gracias.